Hola, bienvenidos a mi canal Logan Excel. En esta ocasión vamos a realizar una tabla dinámica cuando se tiene datos en horas o duración de tiempo. Veremos un ejemplo de un reporte de llamadas telefónicas y realizaremos varias tablas para analizar mejor la información. Vamos a categorizar con funciones condicionales y dar formato de horas y segundos para una mejor visualización y que nos ayudará a sumar o tener medidas de tiempo organizadas en una tabla dinámica. Mi nombre es Eric Ávila. ¡Comencemos! Bueno, vamos a empezar. Aquí tengo lo que es una base de datos de varias llamadas telefónicas donde tenemos a qué horas fue elaborada dicha llamada, a qué extensión, de qué número telefónico exterior marcó hacia la extensión dentro de la organización, la duración de la misma, cuántas veces sonó y el tipo de resultado, si fue una llamada contestada o fue una llamada perdida. Sobre este reporte, yo necesito hacer una tabla dinámica y empezar a analizar la información de cuántas llamadas perdidas o contestadas tengo, sacar una frecuencia, sacar un indicador, varios aspectos de análisis para este tipo de información. Pero lo que yo necesito en sí o lo básico de esta tabla es poder yo hacer sumatoria ya sea en horas o la duración de la misma. Como está la información, por ejemplo, en esta parte de la columna de duración si yo quisiera sumar estas cantidades, no me da el Excel o el formato como me lo pasaron me lo da en texto porque realmente me está haciendo un recuento y eso significa que me lo está contando como si fuera un texto entonces realmente nada más me está dando valores de texto y lo mismo sucede en la hora, no me está haciendo la suma. Entonces, para yo poder ahorita solventar esa situación lo que puedo hacer es empezar a categorizar necesito saber a través de esta clasificación cuántas llamadas tengo en base a estas 5 clasificaciones para yo empezar a poder hacer mi tabla dinámica. Entonces, yo voy a categorizar un ejemplo de 0 a 10 segundos, de 11 a 30 y de 31 a 60 y todas aquellas que están arriba de los 60 segundos o del minuto. Entonces, a través de eso voy a empezar a categorizar utilizando funciones condicionales como lo muestro aquí utilizando función texto para poder yo visualizar la hora exacta y el día a través de la función de texto con una combinación de molestia. A través de esto vamos a hacer nuestra tabla dinámica, ¿no? Bueno, vamos a, antes que nada vamos a explicarle cómo voy a clasificar esta información vamos a borrar aquí los datos y vamos a empezar, ¿no? De su tabla que tengan ustedes una base siempre es importante nosotros poder trabajar con toda la tabla de manera automática. Entonces, seleccionen toda la tabla desde el encabezado hasta el último dato hay que darle Control-T para que esto nos convierta en una tabla automática. Aquí nos va a aparecer este pequeño cuadro y le vamos a dar Aceptar. De esta manera, al momento de estar yo agregando datos me va a reconocer mi rango cada que yo complemente nueva información ya tengo lo que es la tabla automática vamos a la parte de las fórmulas condicionales y vamos a empezar. Bueno, aquí tengo lo que es una columna que le voy a poner rango de tiempo donde vamos a empezar a clasificar en base a estos segundos y aquí les muestro lo que es la función del ejemplo que vamos a utilizar, ¿no? Vamos a empezar. Bueno, nos colocamos en lo que es la primera fila vamos a abrir la función Sí y vamos a empezar con nuestra primera prueba lógica en ese sentido como vamos a clasificar vamos a iniciar por el primer valor en este caso de 0 a 10 segundos entonces, ¿cuál es lo que voy a evaluar en ese sentido? pues yo necesito saber en base a lo que es la columna de la duración en este caso voy a colocarlo sobre la F voy a quitar lo que es la parte de las tablas voy a colocarlo sobre la F7 que es la parte donde está la duración esto va a ser menor o igual aquí es la parte, la clave de esta condicional nosotros podemos expresar el tiempo dentro de la función a través de tres categorías el primero va a ser vamos a abrir comillas y vamos a colocar dos ceros estos van a representar la primera categoría va a ser la hora, dos puntos la segunda categoría va a ser en esta parte los minutos pongo dos puntos y la tercera va a ser la representación de los 10 segundos que tiene en este caso la clasificación cierro comillas con esto yo represento lo que es la la primera prueba lógica coma ya tengo lo que es la prueba lógica ahora si esta condición se llega a cumplir yo necesito que me retorne un valor verdadero en este caso cuando encuentres todos aquellos valores de 0 a 10 segundos colócame esta categoría en este sentido vamos a abrir comillas voy a colocar 0-10 un espacio y una S representando los segundos cierro las comillas coma hasta ahí represento lo que es mi primera prueba lógica donde yo voy a categorizar la primera en este caso de 0 a 10 segundos vamos por el segundo parámetro volvimos a abrir la función si vamos a anidar pero ahora vamos a colocar una función y esto nos va a ayudar a colocar dos o más valores lógicos tenemos que parametrizar desde los 10 segundos perdón desde los 11 segundos hasta los 30 segundos entonces con esta condición con la función y yo puedo agregar esas condiciones afirmativas a través de esta función entonces vamos a seguir evaluando lo que es la 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 F7 y vamos a colocar mi primer valor lógico vamos a poner que F7 es mayor abrimos comillas vamos a representar ahora 10 segundos que sea mayor a 10 segundos cierro comillas coma vamos por el segundo valor lógico dentro de la función y seguimos evaluando la F7 ahora vamos a poner menor o igual abrimos comillas a los 30 segundos entonces voy a colocar 00 2.00 2.30 segundos cierro comillas cierro el paréntesis para terminar la función de la I coma regreso a mi función condicional SI en el valor verdadero entonces si se llega a cumplir esos parámetros de mayor a 10 segundos hasta 30 entonces colócame el segundo parámetro que va a ser voy a abrir comillas 11 guión 30 un espacio segundos cierro comillas coma con esto ya tengo mi segundo parámetro tengo el primero y el segundo ahora vamos por el tercero vamos por la parte del 31 a 60 segundos volvemos volvemos a abrir la condición SI abrimos paréntesis en esta prueba lógica volvemos a utilizar la función y abrimos paréntesis y vamos a empezar a colocar los siguientes valores lógicos seguimos evaluando la F7 vamos a ponerle mayor abrimos comillas vamos a colocar mayor a 30 segundos cerramos comillas coma vamos con el segundo valor lógico seguimos evaluando la F7 y vamos a colocarle menor o igual a 60 segundos abrimos comillas 00 2.00 2.60 cerramos comillas cerramos el paréntesis para terminar la función y coma regresamos a la tercera anidación de la función SI y aquí estoy en mi valor verdadero en este valor en este valor verdadero voy a colocar en este caso el tercer parámetro en caso de que se cumpla esa función vamos a colocar abriendo comillas 31 guión 60 la S de los segundos cierro comillas coma ya tengo tres parámetros quiere decir que el cuarto por default en el valor falso lo voy a colocar porque si no se llega a cumplir ninguna de esas tres condiciones por ende tengo que colocar la última que en este caso va a ser mayor abro comillas mayor espacio 60 segundos cierro comillas cierro paréntesis por la tercera anidación cierro paréntesis por la segunda y cierro por la tercera fueron tres anidaciones tres paréntesis le damos enter y vean en automático me está detectando voy a poner por acá en automático me está parametrizando o clasificando todas aquellas duraciones a través de una función condicional que me va a ayudar a analizar de mejor manera en base a una clasificación en rangos de tiempo vamos a representar la segunda columna en este caso necesitamos saber la hora exacta vamos a abrir la función texto abrimos paréntesis vamos a evaluar en este caso la columna C donde tenemos la hora yo necesito saber en este caso al momento de hacer mi tabla dinámica representar los tiempos por hora exacta no tener los minutos para no tener tanta información y la puedo tener de manera más compacta a través de horas exactas voy a colocar la C7 el formato lo voy a colocar dos H minúsculas cierro comillas cierro paréntesis con esto yo determino de cada hora que tenemos aquí yo voy a poner la hora exacta seis, siete, ocho, nueve hasta las siete de la noche tenemos representado las horas y lo mismo vamos a hacer con la parte de la columna de día vamos a utilizar la función de texto vamos a evaluar la fecha vamos a colocar sobre la B7 coma y vamos a abrir las comillas vamos a colocarle 3D cerramos comillas cerramos paréntesis tenemos lo que es el día si es viernes si es sábado si es lunes dependiendo la fecha que tenemos y nada más para darle un poquito de mayor presentación y no tener las minúsculas voy a anidar la función a través de cerramos paréntesis y lo que representa adentro del texto me lo va a convertir en mayúsculas de esta manera ya tengo representada mis tres columnas por una clasificación de rango de tiempo por una hora exacta y el día de esta manera me va a ayudar a hacer un análisis mejor para mis informes cuando realice tablas dinámicas ahora si a través de esta tabla terminada nosotros podemos empezar a hacer nuestros reportes y vamos a insertar lo que es el icono de tabla dinámica lo vamos a colocar en un abajo de cálculo existente vamos a poner aquí en tabla dinámica lo vamos a colocar aquí y de esta manera creamos nuestra tabla dinámica nos va a ayudar en este caso a poder nosotros analizar de mejor manera lo que es la información puedo colocar aquí lo que es la hora exacta aquí ya que coloque lo que es la hora exacta vamos a colocar en los valores la columna vamos a ver de los resultados porque tenemos llamadas perdidas y llamadas contestadas entonces colocamos aquí el resultado podemos colocar en las columnas las categorías que acabamos de colocar ponemos el rango de tiempo en columnas y le voy a dar un poquito de formato a esta entonces puedo agregar una segmentación vamos a insertar por resultado en este caso tenemos dos resultados tenemos lo que es las llamadas contestadas y las llamadas perdidas si yo quisiera revisar por contestadas puedo saber cuántas llamadas tengo menor a los 60 segundos entre los 10 segundos 11 y 30 y 31 y el total de todas las llamadas de esta manera me va a ayudar a determinar dentro de mis tiempos dónde está la hora pico y en qué rangos es donde yo en este caso de mis llamadas perdidas puedo empezar a analizar o de mis llamadas contestadas espero que les ha ayudado este tipo de reportes y más que nada el poder nosotros categorizar cuando tenemos horas o duración en este caso de un reporte de llamadas perdidas que nos puede ayudar de manera más organizada en este caso a través de esta clasificación poder ustedes determinar un reporte más óptimo con menos información pero que a su vez está categorizada a través de estos rangos déjenme en los comentarios qué les pareció esta tabla y cómo vieron al utilizar las funciones condicionales les voy a dejar el archivo para que practiquen junto conmigo déjenme un comentario compartan suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo vídeo de mi parte sería todo hasta la próxima